Con el objetivo de reducir los tiempos de espera, es que se realizarán variantes en el sistema de semáforos que está en Brasilia, aquí en Pérez Celedón. Los cambios están programados para el próximo 12 y 13 de julio. ¿En qué consisten los cambios? Y va a haber un cambio en la programación del sistema de semáforos, principalmente en el funcionamiento. Actualmente ese sistema cuenta con cuatro fases que interactúan para todos los movimientos existentes, ¿verdad? Ahora, con lo que se hizo principalmente es mejorar los niveles de servicios en la intersección, ¿verdad? Y se redujo la intersección existente de cuatro fases a tres fases. Ahora, los conductores tendrán que esperar solo tres turnos para continuar con su destino y no cuatro como hasta el momento. El más importante es que con el cambio, los conductores que salen de Brasilia e ingresan a la interamericana a la derecha, se toparán con el semáforo en rojo, dándole el chance a los peatones de cruzar. Lo que se quiere hacer es que los movimientos directos entren en la primera fase, que sería sobre la principal. El segundo, el segundo, la segunda fase va a ser los vehículos que salen del barrio Sinaí, los que los vehículos que entran al barrio Sinaí y los vehículos que accesan al barrio Brasilia. Esa va a ser la segunda fase. Y la tercera fase va a estar compartida con el acceso de los vehículos que salen del barrio Brasilia. Entonces, ¿qué quiere decir con este cambio? Cuando se activa la fase del barrio Brasilia, ¿verdad? Se va a activar la fase peatonal. Estas variantes sumarán dos semáforos más en este punto, para beneficio de los conductores, para que tengan claro los movimientos permitidos. Sí, son dos cabezas de semáforos nuevos. Uno es para el giro izquierdo, pero ya directamente en el cruce de Brasilia. Y otro es para reforzar el sistema de semáforos en la senda peatonal de la salida de Brasilia. La intención con estos cambios es reducir el congestionamiento que se presenta con el sistema de semáforos actual y que se nota en horas pico, más en el sentido San Isidro Palmares. El año pasado, a finales del año pasado, hicimos un estudio, ¿verdad?, en donde tuvimos que ir a contar ahí en Pérez Celedón. Y visualizamos que sí, a partir de las cuatro de la tarde, las colas llegan hasta, por ejemplo, del cruce de Brasilia, de ese cruce, llega hasta prácticamente la Pizza Hut. Bueno, ahorita en pandemia, no sé si sucede eso mismo, pero antes de pandemia, o sea, las colas llegaban hasta prácticamente la Pizza Hut, ¿verdad? Estos cambios vendrán acompañados de demarcación. Y recuerde que los trabajos están programados para el 12 y 13 de julio. ¡Gracias!